Siempre invitado, jamás igualado, Super Dengue Chama José Vedat quiere seguir escuchando este pinche desmadre Chama José Vedat quiere seguir escuchando este pinche desmadre Quiere seguir escuchando esta pinche música para locos marihuanos Arriba, 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 arriba Las manos arriba, mis niños Arriba, 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 arriba Los que no levanten la mano, no le tienen fe a su desonante Arriba, la hermandad solidaria ya está presente La banda Jengere Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las organizaciones unidas? Arriba, 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 arriba Concepto Solidero Chicos Artes, Chicos Locos Luisito La ASL Vamos y simbolando las manos arriba Ánimo Oh la 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 Los reyes de la rima Para todo el club Desamparados Forever Fantásticos Ciudad Gótica Daniel Juanito y el bizcocho Yori El Guasón Grisalza Grisalza Chicos Locos C4 Y Leo Entre luces y bocinas Llegaron A las mejores cabinas Todos los amigos Salud esencial Los de que Samurai Sosos Oh la la Diego Charmín Álvaro Juan Juan Hoy Nico Huicho Para sonido Son tropical Alboloyo de Juárez Oh yeah Para los manchos locos Lucas Ceci Chore Carlos Gear Master Nico Mex Y Tocha La Banda Los Nayos Etarsan San Miguel Ocampo Bueno para los abejorros APP San Guillermo Malilalco Ya presente Jóvenes Hay el momento de bailar la primer huaracha En lo que corresponde al sonido super dengue Para todos esos amigos que nos dicen Don Peter Si usted era bien pinche huarachero Que le pasa ahora Ya no nos pone la música que nos encanta Bueno En esta noche hemos grabado este bonito número musical El tema musical se llama El clásico tema musical de huaracha